Todas esas tormentas interiores me parecían muy lejanas, porque lo más intenso de los últimos meses había sido elegir algo que ver en la tele un día que tuve una tarde libre. Estaba buscando algo que ver en Netflix, pero creía que ya lo había visto todo. ¡Imposible! Ahí tienes todo el material audiovisual del mundo, 800 millones de pelis. No puede ser que ya lo haya visto todo. Así que me pasé la tarde viendo títulos pensando, ¿cómo puede ser que sean todo pelis de mierda? No digas que son pelis de mierda. Primero, porque no te van a dar más trabajo. Y segundo, ¿crees que la basura que tú haces es mejor? Por favor, no flipes. Si es una mierda, nos darán por el culo a todos, incluso a mí. Tienes razón, amigo armadillo. No es que todas sean una mierda, es que las que molan ya las he visto. Pero había un par de cosas que quería ver porque todos hablaban de ellas y quería estar al día para poder meterme en las conversaciones. Ahora ya pasan todos de ellas porque eso era hace seis meses, pero ya se me han quitado las ganas. Y luego hay algunas cosas que me reservo para cuando estoy contento, como la segunda temporada de Sensei, que hace ya 14 años que la tengo pendiente. Pero no quiero malgastarla para una tarde que esté agotado y apático como hoy. Quiero gozármela. No sé, guardarla para una tarde que me pille bien. Abuelo, abuelo, ¿en toda tu vida has tenido alguna tarde que te haya pillado bien? El caso es que me tiré dos horas pasando de un título a otro de manera obsesiva, cada vez más cabreado. Tardo o temprano encontraré algo decente, aunque tenga que rebuscar en la ciencia ficción polaca de 1950 en versión original. Al final me dieron las cuatro de la madrugada y me fui a dormir, frustrado de cojones y sin haber visto una mierda, y oía el armadillo que me decía. Bueno, si de ocho mil películas no te parece bien ninguna, igual el problema lo tienes tú. Lo pensé bien y me di cuenta de que es verdad, que soy yo el defectuoso y que no puedo encontrar fuera lo que me falta dentro. Aunque también es verdad que quería ver una serie, no hacer psicoterapia, joder. ¡Gracias!